Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer los servicios médicos que atienden la emergencia sanitaria, el diputado federal Erasmo González Robledo llamó a cerrar filas con quienes encabezan este ejército de profesionales. El diputado hizo entrega de implementos de protección y equipos de trajes especiales a instituciones de salud de la zona conurbada. La entrega de paquetes se efectuó para protección personal en la unidad médico familiar número 16 del IMSS en Altamira, donde se han entregado trajes especiales de protección para el personal médico y enfermeras que atiendan directamente enfermos con COVID-19. Y por supuesto concretamos la entrega el día de hoy de 10 mil cubrebocas, de 50 trajes completos de equipo de protección para el personal de salud, que incluyen sus lentes. Buscamos que con esta participación nuestros trabajadores de salud, aparte del reconocimiento que es importante señalar, porque ellos son nuestra primera línea de contención, de atención de los casos de coronavirus en el país, pues sí también fortalecer sus capacidades con la entrega de este equipo auxiliar en la protección personal. Es evidente que el coronavirus va a estar avanzando en el mundo, pero hay que tener las previsiones porque vienen las semanas más difíciles de esta pandemia, que serán las últimas semanas de abril y las primeras semanas del mes de mayo. La demanda de estos productos ha generado escasez y encarecimiento en medio de esta crisis pandémica. También se están entregando directamente a la población poco más de 10 mil paquetes individuales para la prevención contra el COVID-19, que incluye antibacterial y cubrebocas. Agregó que seguirá atendiendo a la ciudadanía que más lo requiera, destacando que en Ciudad Madero entregó mil apoyos alimenticios y continuará a partir de esta semana en el municipio de Altamira. La comunidad de Ciudad Madero que conocemos y de Altamira que conocemos nos habla por teléfono y tenemos que ir a apoyarlos. Ya lo hicimos. En la semana pasada entregamos aproximadamente mil apoyos alimenticios en Madero. Necesito venir a Altamira, pero necesito ir a atender a aquellas familias que se han acercado y que ahorita no tienen un ingreso y que aparte no reciben pues un apoyo del gobierno federal, que hay muchas y que yo siempre estaré atento con ellos. Lo hemos estado haciendo en Madero. En Altamira empezaremos esta misma semana a atender llamados de ciudadanos o de colectivos que se están viendo perjudicados. Noticieros Canal 26, Fidel Ramírez. Gracias. Gracias. Gracias.